Dos propuestas de Parini, cómic de superhéroes, la primera muy chula, los defensores 4 contra los dioses. Los primeros números de una serie mítica, una serie de aquellas que se llaman de culto, muy importante en su momento porque rompía esquemas ya que formaron lo que se denominó el no grupo. Una serie de personajes, aquí tenemos a Namor, Hulk, Doctor Extraño y Estela Plateada, que se unían eventualmente y un poco a desgana para hacer frente a la adversidad de turno. Como podéis ver, se trata de una serie de personajes bastante individualistas, los cuales difícilmente podrían formar parte de un grupo, dada su fuerte personalidad. Es esto lo que explota el guionista Steve Englenhardt en este cómic que, pese a su halo de space opera un poco, a su halo bastante épico, bastante en la línea de lo que sería Thor, se creaban situaciones bastante confusas, divertidas, que vistas con el tiempo resultan bastante inocentes. No en vano, la cabecera de los defensores acabaría protagonizando décadas después algún título del género Wawawa, este género que se dedicaba a ridiculizar o hacer humor con los superhéroes. Más allá de todo eso, es una pieza que recupera Panini, una pieza imprescindible, una pieza que hará los delicias, como siempre en la colección Marvel Gold, de los marbelianos más nostálgicos y, sobre todo, de los fans de Silver Surfer, un superhéroe de culto, no muy prolífico, por culpa en parte de Stan Lee, que como era un poco su niño mimado, lo quería para él, para su serie, para ser él el que tuviera la potestad de darle una serie que al final tuvo que cancelar. Pero bueno, aquí Steph Englenhardt se salió un poco con la suya y poquito a poco lo fue metiendo hasta que se convirtió en uno de los habituales de esta serie. Dibujo, no lo he dicho, de Sal Buscema. Un Sal Buscema aún con el estilo por definir, pero un buen Sal Buscema. Nada que ver con la saga Marvel Zombies que empieza a perder el norte si no lo había perdido ya. Tengo que decir que los primeros números, incluso la parte oscura, la parte en la que salen Morbius y compañía, son cómics excelentes, obras excelentes, cómics que han entendido lo que significa reírse de sí mismo o, si me permitís, incluso el postmodernismo, si es que no estamos ya en el neopostmodernismo. Y yo creo que otros cómics que quedan más a la órbita, como aquel cruce con el ejército de las tinieblas, son menos divirtimientos, que a veces divierten poco. En el caso de Marvel Zombies Supremo, el máximo interés que le puede encontrar es ver al Escuadrón Supremo convertido en zombies y veo también un cómic que puede interesar a aquella rama de lectores más interesados por las historias de carácter militar. Se trata de una base científica en la cual el Escuadrón Supremo se convierte en zombie y van allí una serie de militares a pegar tiros y acabar con la amenaza. Si tiene algún nexo con la trama original, me cuesta encontrarlo y de hecho pienso que la trama original no tiene ningún interés porque lo gracioso de la saga Marvel Zombies ha sido siempre las situaciones, las microescenas y los guiones y las conversaciones entre los personajes. No obstante, me veo en la obligación de tener la colección entera. Espero que no dure mucho y espero que Kirman vuelva a las riendas de esta franquicia porque aunque me dé más de lo mismo, lo mismo me gusta mucho. Ahí queda eso. Del dibujo no pienso hablar.